Bueno, pues información para mí es un elemento que era sorprendente dentro de los medios de comunicación porque es un empeño de cubanos y españoles, vascos, en función de una idea de solidaridad, de una idea de desenmascarar desde el país vasco las campañas contra Cuba, algo que pareciera quizás que en medio de las circunstancias que ha vivido España y la crisis y todos los problemas que por allá tienen, que alguien dedique su tiempo, sus convicciones, sus pocos recursos a luchar por un pueblo hermano, por el destino de otro país, aunque muchos de ustedes también son cubanos, creo que es algo loable, es algo, repito, extraordinario. Y además lo han hecho de una manera coherente, de una manera innovadora también, constante, que eso no es tan común. Y me parece que se ha convertido en un excelente instrumento de difusión de la obra de la Revolución Cubana, también de enfrentamiento directo a las campañas contra Cuba y ha permitido también a los propios cubanos ver desde otra perspectiva la propia batalla en la que estamos inmersos. Es decir, es saber que hay personas que están a miles de kilómetros, que a veces también te alumbran el sentido de por qué es necesario sostener a Cuba como proyecto socialista, por qué es necesario continuar la batalla frente al imperialismo, por qué es necesario continuar esa perspectiva de solidaridad que Cuba ofrece al mundo, esa idea martiana de que patria es humanidad. Y creo que hay que agradecerle a Cuba Información lo que han hecho todos estos años y por supuesto a Amazon en particular la colaboración que hemos mantenido durante muchos años entre Cuba Debate, La Mesa Redonda y Cuba Información.